Yo no sé ni a quién odier en mi tormento Si a la vida, si al amor o a mi destino Si morirme o seguir por mi camino Camino de amargura, camino sin tu amor Yo no quiero las caricias de otras manos Yo no quiero de otros labios la dulzura ¿Qué me importa de otros ojos la ternura? Si en tus ojos y en tus manos se quedó mi corazón Desesperada, sin tu querer Y atormentada por el ayer Con tu recuerdo que duele tanto Mojado en llanto y en padecer Desesperada, por vos me muero Porque te quiero hoy más que ayer Es terrible lo que has hecho con mi vida Si hasta ahora no he podido consolarme Muchas veces no he querido ni acordarme Y cuanto más lo intento, más vuelvo a recordar Si tuviste o no razón para dejar No lo entiende mi cariño todavía Ni tampoco se resigna el alma mía Si te pierde para siempre Al nombrarte y a llorar Desesperada, sin tu querer Y atormentada por el ayer Con tu recuerdo que duele tanto Mojado en llanto y en padecer Desesperada, por vos me muero Porque te quiero hoy más que ayer No lo entiende mi caro